16 Sé que tu no quieres, que yo a ti te quiera, siempre tu no quieras Quiero a Tito, gracias Mira yo no se donde voy a tocar ahora, nos llevan corriendo a la tarifa, venimos atrasados pero no por culpados Sé que tu no quieres, que yo a ti te quiera, siempre tu no quieras Quiero a Tito, gracias Ah, no, bueno, agradezco a ese invitador que me tiene vigente, lo agradecemos altamente, lo quiero mucho, gracias. Muchísimas gracias. Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera, siempre tú no quieres. Ok, que viva Tito. Gracias. La información que necesitas en el momento oportuno. Política, deportes, actualidad, cultura y más. Todas las noticias de la región en un solo portal. CotopaxiNoticias.com, primer periódico multimedia del centro del país.